bueno mi gente la moda para arriba la h que la h lo que quiere volar dale de una vez que anda uno piensa vaina de ahí por dónde vamos en eso hay para decir que lo que queremos la deligencia llevándola mi gente o bulto suscríbanse activa la campanita notificaciones de su like comenten los vídeos que rifón en el que balaje a durísimos en el del libro del libro que lo que se merece del hilo mi gente se merece del hilo vamos que pichón está ahí de una vez pichón meto mano de una dicho no se frisa de él me gusta porque pichón no se frisa mi gente siempre está activo mira que ella siendo un adulto mira mira haciendo unos paquetes los de apure la monpa que está acá andado tranquilo más de ahí ella va a ser no 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 sólo tiene cola por la cola primero que tiene que enredarte de una vez con esa es no me chance a nadie con tu compañero pichón no bulto la volante garré la planta candado diles a gente que te den hilo espérate wey empréstame de hilo a candado parte de celo y amarlo de otra cosa para que cuando la madre aquí que lo estaba guiando tírame el hilo me traen el hilo mi gente trae el hilo corre busca dile que te busco un pote a este para que lo amarre mangueto marrifón corre corre mira que te lo están enredando loco corre agarrar 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 el pichón dale corre que se están enredando yo no dije que te hagan bulto te la van a enredar loco corre que cuando te la están amarrando el hilo loco mira ahora y mi madre cuidado pichón no 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 también va dale candado enreda ya la amarrate cuidado pichón pichón es tuyo cuidado que pichón está todo eso es pichón no te me desesperes no te me desesperes pichón que lo que es lo que andamos a eso tú está cómodo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya está hablando de reforma para adelante pichón ay 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 que lo que hay vámonos que la pecate ahora sí la pecate vámonos que de nosotros la pecate que lo que yo sabía que nosotros andamos en eso rifón eso es rifón que lo que la pecamos que lo que es lo que vámonos que bando ya vámonos que bando ya vangamos vámonos que bando ya ya eso es mi gente que lo que activos vamos déjame ver que fue lo que nos llevamos déjame verla una ruleta una ruleta pero tiene el color de la bandera está bonita que ruleta es como una bandera mi loco está bonita que lo que te abandonó bueno mi gente nos llevamos una vacanería fue una vaina niña para que nos llevamos es un hilo muy déjame ver si hay mi madre pero qué hilo loco si lo fino como senten uno la que manda nosotras garrola y pichón para enseñar sola de la madre de agarró a llegar la guerra y miren mi gente que lo fui y no y es raro que no no la queman es que nosotros te le dio nosotros de nuevo va que lo tenemos lo ven que brilla el nuevo que trae y lo nuevo que tenemos el número 4 encerado de cualquiera que se pasa con nosotros la enredadera el de nosotros quema y es duro para partirse porque encerado mi gente miren la planta y nos llevamos con la tierra y fontalla desenredándola nosotros están allá mira de mí mira de mí mira de dónde va con lo de mí la mira de mí miren la de de mí miren la de mi gente mirenla y viste que le pusiste cola ahora está mejor y ya lo que está fea de cabrón pero sube duro para arriba eso sube duro para arriba del candado arreglándolo los frenos mira qué linda está aquella loco ya tú sabes la protagonista tiene como una semana casi con nosotros la mejor de aquí cinco días ya con él la gente ni fuera está todavía también yo le puse una fundita amarilla por eso le rompió un pedazo ya porque que miren mi gente es un pedazo porque imagínense esa ha guerrillado demasiado ya mírenlo ahí se ha peleado demasiado ya vamos que se fue la h ya sacha no coge lucha para volar que es lo que me gusta el candado son andén esos candados abuela de una mi gente el junior a porque lo que mierda pero ya la van a o por la volante una fue por le cola loco ponte la larga porque se va a tirar piel de cabeza y se queda de una de nosotros la va a quemar tú no viste que se llevo con saco de cola y tú se la quitas de todo para que comience a tirar cabeza se enganchan en la de nosotros estamos jodidos ustedes mismos así así hay mi madre nada más queda en la de nosotros de mi gente aquí en el área viva de le me gusta los vídeos mi gente suscriban se activa la campanita notificaciones de en su like la tristón de aquí lo que nada más queda en la de nosotros hemos acabado otra maga para arriba nena la de la de la de la de la de la de mire mire o el helado y una vez un pato que es lo que otros pato de que están en un topazo que todos están en el de agua el pecado un punto para todos un punto para todos que están emer Gente mira te dieron ya la falta de pichón en el aire y no está en el aire ay ay la gente está en el problema me gusta mi gente a los vídeos no lo olviden suscribirse hay que lo que me tiras de soltar de nuevo y y y y y y Están enredadas de hilo. Están enredadas todas de hilo, yo creo. No, están enredadas de hilo. ¿Tú tienes que poner la mano? Sí. ¿Tú tienes que poner la mano? ¿Tú tienes que poner la mano? No, no. Mi madre, qué bollo. Lo que bollo. Hoy nos ligamos, hoy mangamos dos chichigua, loco. Y tenía no pares, ya tú sabes que va a caer enrías. Mira ahora, como está ahí, mi madre. Están enredadas todas juntas, mi gente. Es un todo para todos, que está lariando. ¡Venga! ¡Que las pies se ven en el aire! ¡Venga! La H está viva. La H le arrancó la cola a uno, se enredó. ¿Qué es lo que? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Oh, para mí la estrella se ve aquí más. ¿Qué pago me día? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Díganme también, mi hermano. ¡Tú eso, cantando su casa! Yo no, tú eso. no y la y 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 ahora sí ahora sí y 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